Buena, Alec. Darly. Ha sido una experiencia. Adiós, Carl. Espera, Darly, baila conmigo. Maldita sea, Denny. Sabes que no sé bailar y desde luego no pienso aprender a estas alturas. Oh, Darly, no me encuentro muy bien. De acuerdo, te llevaré. Vete de la calma, ropa, le bien. ¡Piernas! Denny, dentro de una semana, esas piernas se estarán tostando junto a la chimenea de una casita en la jodida Alaska. Hola, Charlie. Denny, te presento, Charlie. ¿Charlie? Denny, encantado de conocer. Adiós, compadres.